Elena En la calle de la calma morena estaban bailando plena, bailando la rica plena, la rica plena de Elena. En la calle de la calma morena marble, bailando la rica plena de Elena. Elena toma bombón, bombón a bombón Elena Yo los traigo de limón, limón también traigo de canela Elena quiere bombón, bombón quiere bombón Elena Elena toma bombón, bombón a bombón Elena Elena toma bombón, bombón a bombón Elena Ay, señoras y señores, el rocí quedaba pena Que nadie le dé un bombón con a la pobre de Elena Elena toma bombón, bombón a bombón Elena En la calle de la calma morena estaban bailando plena Bailando la rica plena, la rica plena de Elena Elena toma bombón, bombón a bombón Elena Elena toma bombón, bombón a bombón Elena